Nadie que se quedara sin cama, sin respirador, sin asistencia médica en la provincia de Buenos Aires. Nadie te quiere decir, bueno, nadie. Y después nadie se quedó sin vacuna. Después de la pandemia, ¿qué iba a pasar? Ya nadie se acordaba de la calamidad del macrismo y el FMI y la deuda. Lógicamente, si habíamos pasado por una situación... Si, que era un antes y un después. Claro, pero salimos de la pandemia y nos dijeron, bueno, ahora sí, rápida recuperación con respecto al bajón, después del bajón. Y yo creo que en el mundo también todos pensaban lo mismo. Porque además tuve oportunidad de hablar con gente de afuera. Bueno, termina la pandemia, vamos a recuperar rápidamente. Para eso tiene que haber instrumentos, porque la pandemia después, la recuperación fue con mucha desigualdad. El que sobrevivió la pandemia, como pasa después de esas crisis también económicas, hay concentración. Porque el más grande... Algunos salen más fuertes, otros no. El que tiene más espalda y no la pasó tan mal, tiene crédito. Entonces, cuando vuelve, la demanda tiene una respuesta más rápida. Bueno, ¿qué es lo que pasó a nivel mundial? En lugar de una recuperación, viste que la pandemia se explicaba mucho con metáforas de guerra. Todo era metáfora de guerra. Sí, sí, sí. Era la lucha contra la pandemia. Era, bueno, todo es metáfora de guerra. Terminó la pandemia y dijeron, bueno, llega la paz. En vez de la paz, llegó la guerra. Guerra en Europa. Entonces, si es guerra en Europa. Y bueno, un lío bárbaro a nivel mundial. Mucha incertidumbre, porque Europa en guerra, después de tanto tiempo, Europa continental en guerra. En guerra contra el otro lado de lo que era la cortina de guerra, que ahora es capitalismo. Pero bueno, entonces vuelven viejos fantasmas. Se empieza a hablar de guerra atómica, porque son países donde, bueno, que tienen capacidad de armas nucleares. Todas cosas que pensamos que no existían más hace mucho. El mundo no estable en una etapa de crecimiento, sino que empiezan a subir las tasas de interés por el aumento de los precios de los alimentos, y el aumento del precio de las commodities y del combustible, incertidumbre financiera, hecatombe. Pandemia, guerra. Y ahora más guerra con lo de Israel. Y guerra en Medio Oriente. O sea que Medio Oriente, guerra, significa... Precio de petróleo. Petróleo. Y ya empezó a verse. ¿Cómo afecta esto con claroscuros? ¿Por qué digo claroscuros? Porque uno de los problemas era no hay laburo. Pasamos de un desempleo del 11% a 6, 7%. Pero ese empleo nuevo que se creó, aún con todas estas dificultades, es muchas veces de baja calidad, o sea, no en condiciones, digamos, de regularidad en negro, digamos, mucho de baja calidad, y muchas veces de salarios que o no son altos o son bajos, o si están bien, después le cuesta alcanzar la inflación. ¿Hubiera firmado el acuerdo con el Fondo Monetario? Mirá, como yo estuve en ese sillón... Por eso te pregunto. Y como fui objeto de, también, opiniones permanentes de terceros, porque economía, como sabe todo el mundo... Es como el fútbol. Claro, todos somos doctores en economía, cada uno tiene una opinión, y cada uno hubiera hecho las cosas mejor que lo que uno las pudo hacer. Ahora sí te quiero decir, el acuerdo es malo. El acuerdo es malo. Ahora... ¿Lo hubieras firmado? Y bueno, depende... A ver... ¿O lo hubieras peleado de otra manera? ¿Se podría haber peleado? No, yo lo hubiera... ¿Se puede pelear? No, no te puedo contestar exactamente, porque no estuve... No tuviste que lidiar con el Fondo Monetario. Pero... Y no tuve que lidiar con el Fondo Monetario. Pero, es como que vos digas, vos hubieras firmado con Paul Singer cuando estuve metido en una habitación. ¿Qué decía yo? No. No, dije, no. El acuerdo con los Witten no lo firmamos, porque consideramos que era muy perjudicial. Se había mejorado un montón con respecto a cómo estábamos al principio. Te acordás que estaba poniendo Mascherano, hoy te convertís en héroe, si firmás. ¿Y cuál fue mi respuesta? No si firmo algo malo. Yo lo que creo es que el acuerdo es malo. El acuerdo que tenemos es malo. Agravado por dos cosas. Primero, con un aliciente. Todo acuerdo con el Fondo Monetario es malo. Está el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que es un yunque muy grande que hay sobre la economía actual y la que viene. Y bueno, estas cosas hay que explicarlas. Pero este, ¿por qué es malo? No, yo creo que... Masa dice que es inflacionario. Yo digo que es inflacionario. Pero casi te diría, hasta el mundo conocido, todos los acuerdos con el Fondo son inflacionarios. Entonces. Y bueno, va a tener que cambiar el fondo. Y va a haber que discutir fuerte con el Fondo. Sí, va a haber que discutir fuerte. El próximo gobierno. Y sí. Todo acuerdo del Fondo Monetario tiene ciertas particularidades que a la Argentina no le sirven. Por ejemplo, si vos firmás con el Fondo Monetario, política económica, política cambiaria, monetaria y fiscal. Que ya es malo. Porque se supone que es un país soberano, independiente y democrático. Entonces que todos votan si quieren ajuste o no ajuste, si quieren no sé qué. Y ahora parece que hay que decidirlo no con las urnas sino en Washington. Eso, ¿por qué nos pasa? Tiene un responsable, Macri. Un responsable. Que nunca se ha hecho cargo de nada. Pero un responsable. Clarísimo. Y como en aquel momento estábamos en la Cámara de Diputados y señalábamos que ese acuerdo era ilegal, que ese acuerdo estaba fuera de estatuto y que ese acuerdo era un desastre, lo puedo decir con la autoridad de siempre haber dicho lo mismo, con la legitimidad. Haber siempre dicho lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Si el acuerdo del fondo tiene una cláusula que dice Argentina todos los días, todos los minutos o una vez por mes va a devaluar más que la inflación, y es lo que dice Sergio, es inflacionario. Todos sabemos en la Argentina que... Y bimonetaria, devalúas el dólar, inflación... Claro, todo el mundo sabe que si devalúas 2%, tarde o temprano se va a ir, no, a los precios que tienen insumos importados. A todos los precios. ¿No? Claro. Entonces, si vos tenés una inflación de 2... Porque es una señal que abre la especulación. Y el fondo monetario te obliga a devaluar 2,5, después vas a tener una inflación del 2,5, después vas a devaluar 2,7 y vas a tener una inflación del 2,7, y es lo que viene pasando. ¿Por qué el fondo no entiende que esto no sirve? Porque el fondo no mira el acuerdo que te hace firmar con perspectiva de qué es lo mejor para el desarrollo del país. Usted lo hace con un manualcito, que es el manual, como decía Jauretche, ¿viste? Van al almacén con el manual del almacenero. Entonces, compran a favor del almacenero si siguen ese manual. ¿Cuál es el manual del fondo monetario? El del acreedor en dólares y representante no del bienestar general universal, sino de los acreedores argentinos en dólares. ¿Y para qué te piden devaluar? ¿Por qué? ¿Dónde está? Te piden devaluar porque les debes dólares. Entonces, ¿qué dicen? La que me deben a mí. Es la lógica del banquero. Que sea cara. Que se use solo para esto. Entonces, si vos devaluás, el dólar es caro, entonces no se puede importar. Vamos a tener recesión y un desastre. Si el dólar es caro, los productos son caros, pero el dólar para el ahorro es caro. Entonces, no se puede ahorrar en dólares o nada y te sobran dólares en el extremo. ¿Para quién? Para el fondo monetario. Tienen razón en su lógica. No nos sirve a nosotros. A mí, siendo ministro de Economía, no teniendo una deuda con el fondo monetario, la deuda más grande es la historia del fondo monetario con el fondo monetario, uno podía discutir esta cosa más en plano de igualdad. Porque, ¿qué pasa? Si no están de acuerdo, no es que te dicen nada. Entonces, no está de acuerdo, no te desembolso. Que es lo que le hicieron a Sergio.